Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más, y hoy estamos de vuelta con Slug Terra, Slug y Toad. Y pues bueno, más que nada, antes de comenzar, quería mandarle un saludo a Lucas Rojo y a Jesús XD, que me lo pidieron. Y pues bueno, si igual quieres que te salude, déjalo aquí en los comentarios. Y pues bueno, explico por qué no subí a video. Ya tenía una semana sin subir videos, me parece que más de una semana. Pues bueno, simplemente no subí a videos porque realmente no tenía tiempo de subirlos. Y por una cosa que me pasó que, como lo están viendo, mi dinero es... bueno, tengo 15 mil, aunque las maneras es mucho. No había podido subir videos porque había reseteado el teléfono. Y pues bueno, me ha tocado pasar todo esto y pues... Como saben, pues igual no sé, las Slugs que van pasando, no se van guardando. Y pues igual no tengo la Megamorph de hielo, hasta aquí no la tengo, como ven, solo tengo la Electroshock. Y pues bueno, simplemente eso, tampoco tengo ya la Versátil porque no la he encontrado en este... Pues en esto... ¿Cómo lo digo? Bueno, voy a bajar esto por acá. No lo consigo todavía aún en este... Bueno, en este perfil. Y pues bueno, continuamos ya, por fin, desde donde lo dejamos una semana tratando de volver a este lugar. Pero bueno, ya, vamos con Tontobot. Bueno, los robots atacan. Y como ven, ahí está el Tontobot 1.0 totalmente destruido. Que igual le vamos a partir su cara. Me ha costado bastante trabajo llegar a... Volver a llegar hasta donde estaba. Y pues vaya que me ha costado muchísimo. Estoy usando actualmente esta fusión, esta fusión que me está funcionando. Que viene siendo con un Aqua Breaker. Creo que se llamaba Aqua Breaker. Y la carnero. Bueno, ya aquí tengo para disparar esta. Aquí no me fijé. Creo que nos íbamos a enfrentar a los dos bots. Bueno, aquí es Doom Bot. Pero bueno, ya lo repito una vez más. Ya es Tontobot. Y pues bueno, también quería agradecerles un montón. Porque ya somos... Bueno, cuando estoy grabando este video actualmente somos 111 suscriptores. Que se los agradezco un montón. No saben cuánto se los agradezco. Wow. Cuando inicié aquí en YouTube. No creí que iba a avanzar así tan deprisa. Ya también he perdido un poco de práctica. Ay, ay, ay. A ver, a ver. A ver. Arriba. Uf. Estaba tiempo. Por poquito. Y igual mañana. También como siempre. No sé si este video lo estoy subiendo en sábado o domingo. Bueno, lo estoy grabando hoy sábado. Y si lo subo el domingo. Pues igual subiré más videos para lo de domingo épico. En todo caso que lo esté subiendo el domingo. Subiré cinco videos. Y si lo subo pues sábado. Pues igual. Para mañana domingo. Está el domingo épico. Que serían cuatro videos. Aún no estoy muy decidido. Como sabrán. También perdí el progreso de Minecraft. Ahí sí de plano no ha avanzado completamente nada. Y pues bueno. He estado pensando. No sé si subir ya los cuatro videos. De domingo épico. De Clash Royale. O igual subirlos de Minecraft. De Minecraft. Lo primero que voy diciendo. O subirlos aquí de Slug Terra. Slug y Toad. Pero igual ya ustedes aquí. Déjenme en los comentarios. Si es que lo subo hoy. Si no. Pues ya. Veré que subo. Si lo subo el día de hoy. Pues ustedes. Bueno. Hoy es sábado. Ustedes déjenme aquí en los comentarios. De que es la serie que quieren que suba. Y pues bueno. Ya aquí hemos derrotado a Dumbo 2.0. Y vaya. Nos hemos pasado por cinco segunditos. Y no hemos conseguido. Las tres estrellas. Que le he hecho un poco. Aquí la publicidad de Minecraft. Monstruo mecánico. Pues bueno. Vamos a darle. Es verdad. Que había olvidado. Apenas hace unos instantes. Que empecé a grabar. Iba alcanzando. Todo lo que llevaba de progreso. Y me iba a poner este Slug. ¿Cuál quite? Ah. Sí. Ya vi. No. Voy a quitar esa. Así está bien. Y pues bueno. Y ahora sí. Continuamos aquí con Monstruo mecánico. Que nos vamos a enfrentar a la torreta. O sinceramente no me acuerdo. Turrets. Pues sí. Torretas. Solo que en inglés. Bueno. Realmente no sé si diga eso. Pero igual. ¿Qué más? Así no lo dice. A ver. Aquí me voy a dar un poquito de prisa. Vamos. A ver. ¿Qué Slugs buenas tiene? La Tularinca. No. Ya. La. Ay. ¿Cómo se llamaba ese Slug? Bueno. Esa que vuela y crea un portal. Bueno. Se la regreso. ¿Por qué no me creó un portal? Se suponía que me iba a crear un portal. ¿No? No. No me creó un portal. Creí que me iba a crear un portal. Que los efectos. No. No te preocupes joven. No te voy a lanzar nada. No te voy a lanzar nada. Vaya. Ahora voy a hacer esta para acá. Ya sí. Vamos. Ya tengo cargada esta. A ver. Subo aquí. Un poquito. Un poquito. Un poquito. De prisa. Uh. Vamos. Ay. Qué pena. Ay. Es verdad. Ese Slug me baja el nivel de las demás. Había olvidado lo que hacía la Tularinca en sí. A ver. Ay. Qué mala suerte. No. Voy a perder. Voy a perder. No. Tú ya no me golpeas. Jumpy. No. He lanzado ese Slug simplemente como para defenderme. Vamos. Creo que mi Slug si llega lo mata. Y si no. Pues. Pues gané. Uh. Vamos. Te gané. En un minuto con 40 segundos simplemente a tiempo casi. Bueno. No nos hemos pasado del tiempo límite. Aquí está. Un minuto con 40 y las tres estrellitas. Uh. La publicidad que como siempre ya es primordial en mis videos. El complot. Ah. De este video. De este video. Eh. De este capítulo de Slug Terra me acuerdo. Falta uno, ¿no? Mmm. Juraría que falta uno. Pero no puedo asegurarlo. Bueno. Ya. Ahora sí. Continúa un minuto 45 para derrotar a Mongo. A Mongo, Mongo. A Mo, Mongo. Vamos. Aquí me voy a dar un montón de prisa. Genial. Se se truena ya. Uh. Ay. Me equivoco. Vamos. Así. Ay. 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 Bueno. De ese Slug ya no me puedo defender. Es un poquín tarde. Genial. Ya tengo. Bueno. Me pregunto si me lanzará el Slug Carnero. Y yo le lanzo esta la duplica. Igual. Porque ese Slug puede defenderse de cualquiera. Pues no importa. Me voy a. Voy a estar preparado por en todo caso que no se pueda defender. Eh. Me voy a dejar que la recargue. Eh. Me, 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 me. ¿Cuál recargo? Vamos. Listo. Yo creo que ya. Vamos. Por favor. Que gane la mía. Ah. Sí gana la mía. Genial. Vaya. Pues. Ahí se marcó la diferencia. Y. Ay. Qué pedo. Ah. Genial. Burpees me parece que hace más daño que. Que esa que se llama. Que se llama. Que se llama. Que bueno. Simplemente se me olvidó cómo se llama. Así que. Que no importa su nombre en este momento. Vamos. Y la pandango. Qué penita. Esa sí hubiera querido usarla. Eh. Vamos. Dispara. No. ¿Por qué? ¿Por qué no disparaste? Ah. Genial. Aquí ya te. Ah. Ya simplemente presiono todo a lo tonto. Y adiós. Mongo. Mongo. Y pues bueno. Le ganamos aquí a Mongo. 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 Ja. Bueno. Eh. Igual. Tres estrellas. Como siempre. Facilito. Aquí el volumen a todo que aturde. Comarca hostil. Pues bueno. Vamos a ver. Si está un poco complicado. De la comarca hostil. Con estragus. Eh. Creo que esta vez se llamaba. Fuerza metal. No. Creo que fue en fuerza metal el nombre que le dio Trixie. O algo así. Sinceramente ya no me acuerdo casi por nada de la serie. Me acuerdo de muy poco. Y porque la serie era una de mis favoritas. En el tiempo y cuando las veía. Creo que ese es lo que la voy a desbloquear en este. En este episodio. La Aquabaker. Ese es lo que te fastidia. Es que no te deja disparar. Aunque sinceramente no me fastidia mucho en este segundo. Porque no he querido disparar. Eh. Pues bueno. Aquí voy a esperar a cargar la fusión. Para romper ese. Bloque de hielo. O voy a tratar de estirarlo a disparitos de estos. Bueno, me defiendo de ese porque pues. Oye, también me tengo que defender. Ah, genial. Vamos. Tú túmbale la vida. Eh, guay. Creí que había unido pero no lo uní. Ay, aquí estoy jugando. Vamos. Ay, no. Es que ese slug me. Me descontrola. Esto se va de controlar. Aquí no. Vamos. Genial. Esa oruga de hielo que va a llegar un poquín tarde. Eh. Bueno, voy a guardarme este slug. Para ahorita. Que ponga su barricada de hielo. Eh. Esta ya la tengo a nivel 3. Esta también ya la tengo. Uy, empezó muy así a muy fuerte. Oye, aguanta que casi me mata. A ver. Esto así, esto así, esto así. Y. Y sinceramente si el slug no baja mucha sangre. Pero igual Stragus se va directamente a perder. Y bueno, nos pasamos por 4 segunditas. Pero venga, no importa. Ganales, ganar y siempre ganaré. La X-Meeter que nos la desbloqueamos. Y nos la vamos justo a comprar en este microsegundo. Estatudo. Estatudo. No, no quiero ver un video. Pues sinceramente necesito hacer más el truco del dinero. Pues bueno, ya hasta aquí voy a dejar el video. Y espero que el video te haiga gustado. Y si es así, me encantaría verlo con ese botón a likes. Y pues bueno, si no estás suscrito, suscríbete. Y sígueme por mi Twitter, que lo hayas aquí abajo en la descripción. Y si no está, simplemente suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.